¿Qué es Miranda Emplea? Tenemos solicitudes en los distintos espacios a los que hemos asistido, tal como los gabinetes parroquiales en los que hemos tenido puntos informativos y de registro de personas que buscan empleo y nosotros servimos de puente para todos esos mirandinos que están en búsqueda de un empleo, de una oportunidad, enlazándolo con los empleadores, con los que crean y ofrecen empleos en el Estado Miranda. Estamos ofreciéndole a través de este mecanismo a todos los mirandinos las distintas oportunidades que existen de empleo en el Estado.